Empezamos el resumen de la semana con una noticia triste, de esas que últimamente aparecen con mayor frecuencia en los titulares. Sony ha decidido cerrar los estudios Evolution como parte de la reestructuración de la empresa en su división europea. Los estudios que estaban afincados en Inglaterra eran los responsables de la era PlayStation 2, de la saga World Rally Championship y de MotorStorm en la de PlayStation 3. En esta generación eran los responsables de DriveClub, un título que nació con algo de polémica por los fallos que se encontraron en su modo online. No es una explicación apta para todos los públicos, pero los chicos de Remedy han intentado dar un motivo por el que su nuevo juego funciona bajo la clásica resolución de 720p. Sin entrar en detalles técnicos, parece ser que el juego aprovecha al máximo el potencial de la consola para dar un aspecto más cinematográfico. Por el camino, se sacrifica la resolución. Por los resultados visuales que hemos podido ver, no parece que el sacrificio sea en vano. Los fans de la serie Yakuza ya pueden estar tranquilos. SEGA acaba de confirmar que la precuela de la serie llegará a PlayStation 4 en Europa a comienzos del próximo año 2017. En este juego se contarán los orígenes de Kazuma Kiryu y su ascenso dentro de la banda criminal japonesa. Microsoft ya ha dado la lista de los juegos que podremos descargar sin coste adicional con una cuenta Gold. Para Xbox One, durante todo el mes se podrán descargar Sunset Overdrive y la serie de Telltale de Wolf Among Us. Mientras que para Xbox 360, en la primera quincena, el juego será Dead Space y en la segunda, Saints Row 4. A puertas de un evento sobre Final Fantasy XV a finales de mes, en el que se desvelarán nuevos detalles sobre la nueva entrega de la serie de Square Enix, su director ha confirmado que el juego durará alrededor de 50 horas. Respecto a otros detalles, ha confirmado que han optado por los 30 fotogramas por segundo, dejando en el aire la resolución a la que lo veremos hasta que se celebre el evento. Según un rumor surgido de una fuente interna de Rockstar, la compañía ya trabaja en una sexta entrega de GTA. Lo único que se saca en claro de dicho rumor, que por otro lado, anuncia una obviedad, es que la compañía pretende crear el juego de nuevo en una ciudad estadounidense, descartando ambientaciones en Japón o Inglaterra, aunque no se precisa si se volverá a una de las localizaciones de los juegos anteriores o si se creará una nueva para la siguiente entrega. Se confirma, las imágenes del mando de NX de los últimos días eran completamente falsas. Se habían realizado mediante gráficos generados por ordenador y en el último caso a través de una impresión en 3D. Habrá que seguir esperando para poder saber en qué se encuentran trabajando y cómo pretenden sorprendernos los chicos de Kyoto. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Día Pinto.